Este premio ayúdenlos con los cupones, en un momento más aparecerán ahí en el bot del chat. Es simplemente meter el código y listo. Así que comenzamos con la primera partida muchachitos. Tenemos del lado superior izquierdo jugando como Terran de color morado. Sitch. Y del lado inferior derecho jugando como Protoss de color amarillo. Él es... Chlorine. Ok, vamos a ver que todo esté bien. Digamos en música, en audio, en sonido. Bienvenidos a todos los que nos están visualizando. Pues bueno, vamos a ver aquí esta primer set como ya les había comentado. Tenemos salida estándar por parte del jugador Protoss. Getway, su casera. Y por parte del jugador Sitch, tenemos su barraca, su casera. También todo totalmente estándar. Nuevamente gracias por acompañarnos aquí en este certamen del equipo Alpha X. En donde estaremos proyectando la mayor gama de partidas posibles. Recuerden que a veces depende no tanto del caster, del streamer, sino de la disponibilidad que haya de los jugadores o de las partidas que estén disponibles en estos momentos. Así es que bueno, el objetivo era agarrar primero a los jugadores latinoamericanos. Pero bueno, ya estaban dentro de lobbies. Así es que pues la única partida, digamos, disponible en este momento es de estos dos jugadores que estamos viendo en pantalla. Vamos a ver que este Proof ya tiene conocimiento absoluto de esta segunda base. Todo lo que tiene que hacer un Protoss. Y pues bueno, recordando que han sido bastante épicas también las partidas que hemos visualizado en este certamen de Alpha MVP. En la edición de agosto y de julio. Que bueno, realmente si a mí me preguntan, la mejor partida que yo me quedo ha sido sin duda alguna la de Dinamita de Corea. En contra del señor Art de Europa. Así es que ese Terran contra Protoss fue bastante épico. De hecho justamente estamos viendo Terran contra Protoss. Así es que posiblemente pudiéramos ver un set bastante interesante. Así es que ya está ahí el Marine tratando de correr a puntapiés a este Proof. No tiene que seguir viendo más información de lo debido. Ahí el jugador de color amarillo. Dos gaseras, ya se viene la Factory. Y también por parte del jugador de color amarillo. Ya se viene lo que es el Stargate para ir a hacer un harassment pertinente. Segunda base también para el jugador Protoneno. El Reaper ahí ya también tomó la información necesaria. Y pues bueno, todo lo clásico hasta este momento. Ahí es el Reaper simplemente haciendo algo de presencia. Meya llevándose ahí ya dos trabajadores. Pero ya llegó la de Daed a poner orden. Tres trabajadores en este momento. Pero ese Reaper también se murió en el intento. Así es que bastante bien muchachos. Bastante bien. Vamos a ver si el jugador Terranio tuvo conocimiento del Stargate. No, no tuvo conocimiento del Stargate. Así es que eso es como un punto a favor del Protoss. Ya que se viene ese Oracle. El Oracle, dado lo que hemos visto ya inclusive en la temporada pasada. Suele hacer bailar un poco al enemigo Terran. Así es que eso es simplemente para ganar algo de tiempo. Llevarse dos, máximo tres trabajadores. Y así se lo permiten. Pero también depende de la defensa que pueda mostrar el jugador de color morado. Háblenle a sus amigos. Compartan el stream. Para que de alguna manera seamos más aquí presentes en este certamen. Y podamos comentar sobre estas partidas de alto nivel. Recordando que son grandes maestros de Alpha X. Tanto de la escuadra latinoamericana. Como de la escuadra digamos estadounidense y europea. Y donde veremos dragones, Starkiller, Vindicta. Que ya también es un jugador de WCS. Ha estado en las dos anteriores. Y seguramente lo vamos a ver el día de hoy. Un jugador bastante capaz. También ha estado Astrea. Nada más que en esta última tampoco se puede inscribir. Ya que el horario que él está manejando es un poco complicado. Él se encuentra en Corea. Así es que ya pronto lo tendremos de vuelta aquí. En los certámenes de Alpha X. Se viene el acompañamiento de ese Fenix. Ahí para ese Oracle. Para tomar cartas en el asunto. Para ver qué es lo que está teniendo en este minuto 4 y medio de partida. Y ya está teniendo totalmente visualizada esa Medivac. Y tienen que bajar las minas. Obviamente ya no le salió la treta al jugador de color morado. Ya de alguna manera esto le está restando tiempo. Claro que sí. Y ese tiempo valioso que era de desplazamiento. De la base principal a la base principal del Protoss. Pues bueno ya se vio totalmente mellado. Se vio totalmente frustrado. Y eso es justamente lo que pueden lograr los Fenix. A este temprano. A este horario temprano. De los 4 minutos y medio. Así es que el Terran todavía está un poquito más resagado. Va a salir ya lo que es ese Raven. El Raven igual puede servir un poco para defender esta situación. Sin embargo lo ideal iba a ser ese drop de minas. Que pues bueno como ustedes saben. Puede tirar hasta 7, 8, 10 trabajadores. Y así se lo permiten. Mientras tanto el Protoss al darse cuenta que ya tenía ese win. De que frustró ese drop de minas. Pues bueno ya está posicionando lo que es la tercera base. Así es que la economía del jugador Protoneano. Va a ser todavía más fuerte. Más sólida, más rápida que Psyche. Y pues bueno eso ciertamente sabemos que puede causarle a un jugador Terran. Cuando el Protoss está a 3 bases prosperando felizmente. Ya se viene este empuje. No le queda de otra claramente al jugador Psyche. Psyche, perdón. Así es que bueno ya viene aquí cruzando ese mapa. Ya se interceptaron ahí los Fenix. Están advirtiendo totalmente el recorrido de estos Marauders. De estos Marines y de esta Medivac. Así es que va a tener que implementar sus defensas. Para poder defender bien. Defendiendo esto bien y ya prosperando en esta tercera base. Pues bueno obviamente ya nos estaría hablando de una ventaja totalmente absoluta. Estima hacia adelante. Muy bien ahí puede deducir que había una trampa de Stassi. Solamente queda un Marine atrapado. Y se viene ahora sí toda la fuerza de Arran. Así es que vamos a ver ahí. Buen. Uy pero también fue súper efectivo mi hermano. Vean nada más. Atrapados en esa trampa de Stassi. Pobres Marines. Van a tener que sucumbir en unos cuantos momentos. Eso fue algo totalmente terrible para el jugador de color morado. Ciertamente quedaron a merced de esos Stalkers. Y pues bueno ahí bajándole también lo que fuera la defensa a los Stalkers. Pero pues bueno ciertamente aquí con ese estilo hacia adelante. Pues bueno está tratando de defenderse. Pero la cantidad simplemente es mayor del jugador de color amarillo. Y ya ha dejado totalmente fuera de combate a las unidades del jugador morado. Así es que esto nos deja 38 de Armin en contra de 30. Igual todavía ligera ventaja por parte del señor Chlorine. Y Psich otra vez intentando hacer un drop. Tiene que buscar todas esas oportunidades. Todas esas ventanas para poder dejar atrás al Protoss. Que en este momento pues de alguna manera está intentando llevar la delantera. Vamos a ver que ahí denegó 4 trabajadores más. Y se acaba de ir. Es una composición bastante interesante con Fenix. Ya tenemos aquí un Observer justamente por parte del señor Chlorine. Para advertir cualquier tipo de drop o cualquier tipo de movimiento que haya en este carril izquierdo. Ya se viene también la lanza térmica por parte de los Colosos. Así es que eso va a ser bastante productivo y necesario para el jugador de color amarillo. Para seguir manteniendo a raya en esa defensa tan interesante que ha mostrado. Sin embargo ya está llegando aquí este drop. Le está diciendo hola mi querido Chlorine. Así es que Steam hacia adelante. Marauders y Marines trabajando en sinergia. Ahí apagando una gateway llevándose 3 trabajadores. Pero ya llegó a la defensa. Bastante choncha ahí por parte del jugador color amarillo. Por la parte aérea con esos Fenix para denegar las medivacs. Y los Stalkers para borrar cualquier tipo de ejército en la tierra. Así es que muy muy buena defensa. Pero sin embargo ya también había aquí un ataque bastante fuerte. Aquí en la tercera base. Que se llevó 5 trabajadores y obligó el recall a esta tercera base. Así es que muy oportuno. Muy rápido. Esto nos está dejando 61 workers contra 56. Ligera ventaja para el jugador amarillo. Y en cuestión Army para el jugador terráneo. 61 a 50. Vamos a ver la construcción de la cuarta base. Vamos a igual a ver las mejores lanzas térmicas. El más uno de ataque. El Warp Gate. Y el Terran ya tiene el más uno de ataque. El Combat Shield. Y este Impact. Así es que va a tratar de entrar aquí con este Warp Prism. A la plataforma de la primera base. Pero ojo que ya también tenemos la construcción de dos vikingos. Así es que simplemente tendrían que salir y dispararle una vez. Para poder denegar esto. Ya tenemos aquí dos guardianes Fenix. Y aquí ya le van a destruir exactamente ese Warp Prism. Así es que ya tenemos también al jugador de color amarillo. Tenemos cuatro bases ya funcionales para el jugador Chlorine. Y pues vean el Income. Hay un Income bastante interesante. Vean el Gas que está manejando el Protoss. Contra el Gas que maneja el jugador Tzich. Una diferencia enorme. Ya se viene el Blink hacia adelante. En cuestión upgrades. Pero el Terran dice ok. Vámonos hacia adelante. No tenemos nada que perder. O al menos así piensa él. 100 de Army contra 91. Así es que sigue marcando el paso aquí en la parte central del mapa. Ahí aventajando con los vikingos en la parte aérea. Pero ojo que ya también tenemos estos disruptores. Que pueden hacer un daño súper, súper terrible. Vamos a seguir la cámara de estos combates. Ya se están enterrando ahí esas minas. Y vamos a ver qué impacto pueden haber ahí. Contra los Zillots que ya tienen esa carga. Se está tratando de defender el jugador de color morado. Pero los Zillots están ahí haciendo una presencia bastante fuerte. Los Marauders ahí tanqueando a los Marines. Las Medivacs desapareciendo. Y pues bueno ya quedan esos Colossus. Ya están acompañados también de ese War Prism. Así es que las cosas están yéndose en cuestión Army. Un poquito aventajado el jugador Terranio. Así es que lo hizo bien. Se hizo para atrás de manera importante. Pero se ha quedado totalmente sin esas médicas. Que las va a necesitar claramente en los siguientes Engagements. Porque pues bueno tiene algunas unidades ahí un poquito heridas. Un poco cansadas. Sin mencionar que pues bueno los Engagements en contra de los Protos. Pues simplemente requiere a estas Medivacs por excelencia. Para poder contener cualquier tipo de ataque pesado. Así es que bueno ya salieron cuatro adicionales. Ya tenemos aquí. Ya el jugador de color morado se ha restablecido. Respecto al Engagement que tuvo hace unos segundos atrás. Ya viene la remetida por parte del jugador de color amarillo. Así es que es una composición bastante fuerte. Tiene Arcontes, tiene Stalkers, tiene Zillots. Tiene un Disruptor. Y pues bueno tiene dos Colossus. Eso obviamente va a ser las cosas muy complicadas. Teniendo en cuenta que las mejoras ya están totalmente disponibles. Para el Protos que es el más dos de ataque. El Blinga hacia adelante. El Charge y la Lanza Térmica. Versus el más dos de ataque que no está mal del Terran. Más uno de Defensa. Combat Shield. Y también por supuesto lo que es el Stimestime. Hacia adelante. Y uy uy uy. Ese Disruptor hizo contacto ahí. Destruyendo bastantes unidades del jugador de color morado. Ahí tenemos un Liberador. Pero pues bueno realmente no hizo nada en lo absoluto. Ahí se hace el micro de los dioses. Ahí por parte de los jugadores. Está regalando los Disruptores mi hermano. El Protos regaló los dos Disruptores. Y pues bueno ya tenemos aquí otras unidades. Gracias a ese War Prism. Tiene que tener muchísimo cuidado el jugador de color amarillo. Ya que bueno tiene la ventaja 100 contra 85. Pero tal parece. Juzgando por lo que hemos visto. Pues el Terran sabe muy bien hacer las cosas en cuestión defensiva. Si es que va a intentar por otra ventana. Claro que sí. El jugador Protoniano dice ok. Si no puedo colocarme bien en la ventana del lado superior. Pues bueno venimos a la tercera base. Donde está habiendo una gama impresionante de muertes. 16, 19, 21. Y vamos a ver que se llevó 21. Y ahí también tenemos una resistencia muy pero muy fuerte por parte del Protos. Vean nada más que esos silos no van a perdonar nada. Vienen totalmente a matar cualquier cosa que Zinder ponga en su camino. Y esto nos está dejando 123 de Armin contra 104. Ya se está haciendo presente. Estima hacia adelante. Quieren destruir todo eso. Ahí los colosos atacando a diestra y siniestra. Tenemos a los disruptores ahí atentos para atacar. Cuatro liberators ahí haciendo una defensa impresionante. Impresionante sin duda alguna. Así es que esto está haciendo una partida bastante chévere. Bastante épica. Y pues bueno ya son 5 bases las que está manejando el jugador Chlorine. Contra solamente 3 que tiene el jugador Psyche en su poder. Vamos a ver que ya viene ese prisma por el carril superior derecho. Pero ya tenemos ahí un vikingo también ciertamente. Así que la parte de defensión. Nuevo engagement aquí en esta tercera base ya. Esto se le está poniendo bastante complicado al jugador Terran que decide tirar el GG. Así es que vamos 1-0 a favor de Chlorine.